Bien, bienvenidos al último taller. Este taller se denomina Aprendizaje Inclusivo y Efectivo, Red de Innovación para la Formación Docente, Inicial y Continua, a cargo del doctor Andrés Peregali. Contarles que Andrés es doctor en Educación de la Universidad de San Andrés en Argentina, es académico y coordinador de la Red de Escuelas de Innovación de la Pontificia Universidad Católica Argentina y sus áreas de interés son la Formación Inicial Docente y las redes escolares. Bienvenido, Andrés. Bueno, muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias a la Universidad Católica del Maule por la organización de este evento y por la invitación. Si estamos todos entonces ok, voy a compartir mi presentación y entiendo que ahí ya está proyectando. ¿Está bien? Sí, está bien. Bien. Entonces, este taller hemos dado en llamarlo Aprendizaje Inclusivo y Efectivo, Red de Innovación para la Formación Docente, Inicial y Continua, o Cómo Transitar desde Vínculos Operativos a Visiones Compartidas acerca de qué es innovar y mejorar en la formación docente. Yo soy coordinador de una red que está inserta dentro de un departamento, que es el Departamento de Educación, que está dentro de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica Argentina en su sede de Buenos Aires. Y esta red de Aprendizaje Inclusivo y Efectivo, de las cuales les voy a hablar, tiene un equipo de gestión que es Gabriela Azar, que es la directora del Departamento de Educación, yo como coordinador de la red, Valeria de la Bédoba, que es coordinadora del Programa de Servicios Educativos, que es el área de extensión del Departamento de Educación, y Mónica Valenzuela, que es la coordinadora de prácticas. Este modelo de formación docente que desde la Universidad Católica hemos elaborado se denomina Aprendizaje Inclusivo y Efectivo, y forma profesores de nivel inicial y de nivel primario. Estos son los tres grandes ejes o hitos a través de los cuales quiere desarrollarse mi presentación, que como taller quiere contar una experiencia que tiene mucha reflexión, mucha teorización, y que parte de algunos puntos conceptuales, teóricos, referenciales, de los cuales les voy a contar en un momento. Entonces, una justificación de cómo nace la red, de cuáles son los principales ejes conceptuales, teóricos y referenciales que sustentan el trabajo en red, los objetivos, la historia y los líneos de acción, y los resultados y desafíos. Ustedes van a ir viendo que yo voy a ir acompañando la presentación con algunas imágenes o ejemplos de evidencias de esta red que, bajo un paradigma de innovación acerca del cual les voy a contar, como lo definimos, nuclea dos grandes actores, sectores, con toda su complejidad. La formación docente inicial que se brinda en la Universidad Católica Argentina, en el Departamento de Educación, y escuelas y organizaciones de la sociedad civil, traccionando hacia un nuevo modelo educativo, bajo una idea de innovación, que remite a la educación que el siglo XXI nos plantea como desafío. Somos una universidad católica, entendemos a la educación como un campo complejo que puede hacer nacer la esperanza. La esperanza en una formación comprometida con la transformación del mundo, y por eso los católicos nos metemos en educación, porque creemos, tenemos la esperanza en una humanidad nueva. Y esa esperanza la compartimos con la humanidad, no es solo nuestra, y se enriquece con los otros. Por eso el Papa nos habla de la cultura del encuentro, y de que la educación tiene que recomponer un nuevo pacto educativo, que una manos, cabeza y corazón. Y ahí ven ustedes un fragmento de una de las tantas evidencias que yo quiero compartir con ustedes, que son de directivos y docentes que integran esta red, que dice, nos entusiasma seguir mejorando nuestra tarea en este contexto tan dinámico y desafiante, seguir siendo parte de una red que nos sostiene, aún en un momento tan doloroso como este, y tan complejo, que es gestionar lo educativo en una pandemia, con todo lo que eso tiene de difícil. Me preocupan los tiempos de los docentes, el cansancio, también de los alumnos. La literatura regional, pero también global, si bien es incipiente todavía, en cuanto a la evidencia que otorga respecto a estos vínculos entre formación docente inicial y formación docente continua, si nos dice que, en la medida que se comparten, no solo vínculos instrumentales y operativos, le hace, tengo estudiantes, necesito escuelas para prácticas, sino, y sobre todo, marcos epistemológicos, pedagógicos, y didácticos, hay resultados en tres grandes ejes, áreas o dimensiones. Mejoran los saberes y desempeños de los futuros estudiantes de formación docente, mejoran las aptitudes y las disposiciones de directivos y docentes en ejercicio, formación docente continua, y mejoran los logros educativos de los estudiantes, porque lo que queremos es ser garantes de un derecho a la educación, y el derecho a la educación es un derecho a aprender. Dicho lo cual, le estoy empezando a contar, a narrar una experiencia que nació en el año 2014, formalmente, y que hoy sigue en curso, y es muy importante esto que voy a decir, porque Linkea coordina, se vincula con presentaciones que se hicieron ayer en el seminario, y con el taller que recién Tom Russell muy lúcidamente nos traía. Nosotros hablamos de esta experiencia, y podemos narrar y compartir esta experiencia, porque antes la experimentamos internamente en la universidad, con un rediseño organizacional, y con una elaboración epistémica, pedagógica y didáctica específica. Esta red entonces vincula la formación docente inicial, con formación docente continua, con ejer la innovación. ¿Qué entendemos por innovación? No todo cambio es una innovación. Siguiendo a Inés Agarrondo, que fue una de las teóricas y prácticas hacedoras de este modelo que se denomina AIE, decimos que la innovación es una disrupción profunda. Una disrupción profunda que si sucede a nivel de las instituciones, tracciona en dos grandes y complementarios sentidos, a nivel de la gestión institucional, y a nivel de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula. Si hablamos de una innovación a nivel del sistema, hablamos de transformación, y si hablamos de una innovación a nivel de las instituciones educativas, hablamos propiamente de una innovación. Pero todos los cambios que se puedan producir en el aula, en las instituciones y en los sistemas, entrenan el músculo, sirven, son útiles. Pero esta distinción entre innovación y mejora es muy importante, porque no es lo mismo que un docente en un aula realice una práctica educativa interesante, a que toda la institución y todo el sistema se plantee un cambio disruptivo. Entonces, transformar es cambiar de manera estructural los ejes de estructuración del sistema educativo y la organización y los procedimientos para hacerlo. Hace un rato se hablaba en el taller lo organizacional, el diseño organizacional y las prácticas, las reglas formales y las reglas informales, diría el neoinstitucionalismo. Lo que viene como decreto, como bajada de línea, pero la cultura institucional, que no se da por un decreto, que hay que gestionarla. ¿Y qué es innovar? Es cambiar de manera estructural las dimensiones del triángulo didáctico y la organización y los procedimientos para hacerlo. Todo eso en el marco de una situación compleja, estratégica, de mutación global de paradigmas en contextos de pandemia. Si en la modernidad la educación tenía el encargo de enseñar a leer y a escribir durante la niñez, hoy tenemos como desafío en la sociedad de conocimiento enseñar, aprender las competencias y habilidades del siglo XXI. Esta integración entre saber, saber hacer y saber ser. Y eso desafía nuestras construcciones epistemológicas, pedagógicas y didácticas. ¿Qué tipo de conocimiento construimos y transmitimos desde la universidad, pero también la universidad aprendiendo en su vínculo con las escuelas? ¿Qué fundamento tenemos acerca de lo que hacemos y cómo lo hacemos? Eso nos lleva a la pregunta de qué diseño político-institucional viabiliza y hace factible la educación y el cuidado en estos tiempos. Por eso hablamos de que innovar tiene que ver con trabajar sobre los fundamentos epistémicos, pedagógicos y didácticos en el aula, en la institución a nivel general y en el sistema. Y para eso tenemos un modelo que se denomina aprendizaje inclusivo y efectivo, que repito, es un modelo de formación docente inicial, pero que estamos validando y que estamos levantando evidencias desde que es útil, pertinente y significativo para la formación docente continua. ¿Cuáles son los postulados de este modelo para ya dar paso a la presentación específica de la red? Una educación humanista, el conocimiento es inseparable de su acción y las aptitudes, que es la palabra eje clave que transversaliza los cuatro años de formación docente y todo el currículum, cada unidad curricular, son combinaciones complejas de conocimientos, valores, disposiciones y habilidades, saber, hacer, ser, manos, cabeza y corazón, con un agregado súper importante que es el rol de la evaluación como parte integral del aprendizaje, como retroalimentación para ayudar a los estudiantes a aprender y a validar sus logros. El AIS se inspira en fuentes experienciales, conceptuales, teóricas, pedagógicas, prácticas, tales como el Alberno College, que es un instituto que forma docentes hace varios años en Milwaukee, en Estados Unidos, del Project Zero de Harvard, enseñanza para la comprensión y también todo el saber de experiencia local y regional de nuestras instituciones de formación docente porque este modelo se ha contextualizado y se está construyendo también desde nuestro contexto latinoamericano y argentino en particular. Entonces, el corazón del AIS es aprender aptitudes haciendo, eso se realiza a través de desempeños que generan evidencias de aprendizaje y donde la evaluación es una instancia clave de retroalimentación. El aprendizaje inclusivo y efectivo adquirir al modelo didáctico centrado en el alumno donde el docente diseña, orienta, evalúa y retroalimenta y el estudiante realiza, auto evalúa y retroalimenta. Estas son las capacidades y aptitudes de la enseñanza las que ustedes ven en el centro, las cinco que trabajamos, pero también tenemos capacidades de la gestión directiva y capacidades de aprendizaje, que esto es básicamente lo que trabajamos en la red AIS. Estas cinco aptitudes de la formación docente transversalizan el currículum de la formación docente y están planteadas en ese fragmento como malla curricular. Ahora le pido a Gilberto si me ayuda con un video a través del cual presentar la red. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Quiero contarles en qué consiste la red de escuelas de innovación en práctica, escuelas AIE de aprendizaje inclusivo y efectivo, que es esta natural comunidad de práctica de instituciones educativas de distintos niveles y de distintas modalidades del sistema educativo argentino y que queremos conformarlas para que sea un espacio en donde todas nuestras estudiantes puedan tener un espacio en donde comenzar su práctica desde el inicio de la carrera. La red de escuelas nace hace dos o tres años, en el año 2014, como un espacio concebido para sumar a la gestión de las instituciones educativas pero también y sobre todo a la formación docente, es decir, a los chicos que se están formando en el profesorado a nivel inicial y a nivel primario en la UCA para hacer un espacio que sirva para innovar, aprender, mejorar, intercambiar prácticas, producir conocimiento y ser un espacio efectivamente de práctica. Y lo que buscamos justamente tiene que ver con poder mejorar la práctica y a partir de esta mejora poder pensar en prácticas reflexivas y que nos inviten a trabajar en un ámbito de inclusión y con buenas inserciones de los futuros docentes en los ámbitos escolares ya existentes para que también ellos puedan resignificar su práctica y volver a pensar una escuela para el futuro. La escuela decidió unirse a la red porque tiene los mismos objetivos que la formación que persigue la universidad con esta propuesta. ¿Cómo replantear el proceso de aprendizaje y de enseñanza a partir del desarrollo de habilidades, de capacidades, de aptitudes en los chicos? Nos interesa el intercambio con otros colegios que conforman esta red donde también pensamos en el enriquecimiento mucho y desde ya en el enriquecimiento de los alumnos a partir de la incorporación de prácticas pedagógicas que sean innovadoras, que sean eficientes y eficaces a la hora de lograr el crecimiento en las aptitudes que predica este profesorado. Siempre es positivo poder generar estos espacios donde escuelas y colegas trabajen colaborativamente en pos de un objetivo común y se puedan extender estas redes para compartir experiencias y preocupaciones que siempre son comunes a todos los que nos dedicamos a esto. En la institución había ya una inquietud de trabajar de una manera distinta, de hacer una escuela donde la comprensión tuviera un peso más importante, no enseñar simplemente contenidos descontextualizados y nos pareció que esta convocatoria respondía esa inquietud que teníamos. Ayuda un poco a las directivas y que las docentes puedan repensar un poco cómo lograr las experiencias de aprendizaje intuitivo y efectivo en los estudiantes y cómo ir de a poco incursionando en distintas docentes y contagiando a distintas docentes en este modelo. Repensar la educación entre todos es un desafío en estos tiempos que corren. Nosotros trabajamos a partir del sentir, del pensar y del hacer mediante todas las propuestas que se generan. El modelo pedagógico que propone la UCA es 100% alineado a la forma de trabajar que tiene nuestro colegio y esto lo pudimos comprobar cuando vinieron las practicantes del año pasado al colegio que ellas mismas se sorprendieron de ver lo parecido que era lo que veían en el profesorado con la manera de trabajar que teníamos en el colegio. La reflexión forma parte inevitable y necesaria del trabajo docente y la realidad es que también la Universidad Católica Argentina tiene una trayectoria en formación y esto que están poniendo adelante ahora que implica la formación de los docentes sobre este modelo particular también nos interesa nos parece que puede darnos herramientas para lograr que nuestros alumnos aprendan y aprendan bien. Muchas gracias Gilberto sigo compartiendo mi presentación y después ampliar obviamente si surge alguna alguna cuestión que seguramente surja y también dejar el video por si alguno no pudo escuchar entiendo que ahí se está viendo ahora mi pantalla y retomo un poco más la presentación si no es así agradezco que me lo informen. Vimos rápidamente y brevemente pero lo más sintéticamente y consistentemente la justificación de por qué la red ahora vamos a los objetivos la historia y las líneas de acción. este proceso este armado de la red que inició en el año 2014 se da en el marco de un plan de desarrollo de la innovación y de gestión de la innovación que tiene todos esos componentes que yo ahora no voy a desarrollar pero que voy a mencionar que es parte de un proceso de innovación en el que el departamento de educación se embarcó repito a iniciativa del rector de la universidad del año 2010 nuevos diseños curriculares reconversión teórico práctica del claustro docente una nueva estructura y un nuevo diseño organizacional con nuevas asignaciones de cargos y su correlativa remuneración y administración una nueva forma de concebir las prácticas construcción de alianzas internas y externas y la red de escuelas de innovación el link que está allí dirige a un documento que detalla todo este proceso ¿cuáles son los objetivos de la red? aprender mejorar innovar practicar intercambiar conocimientos y experiencias y generarlo pero no sólo de la universidad hacia las escuelas de las escuelas a la universidad generando una cultura del encuentro en esa trama de actores y de factores que focaliza en la gestión institucional y en la mejora de los aprendizajes y es súper interesante ver ahora algunas evidencias de ese proceso con foco en las prácticas como decía también Tom Russell y se hablaba ante las presentaciones de ayer de este seminario las prácticas están pensadas para hacerse desde el profesorado en escuelas de distintos tipos de gestión de confesión con distintos niveles socioeconómicos etcétera etcétera queremos que los estudiantes de formación docente de la universidad transiten por distintos tipos de escuelas y en función de esos distintos tipos de escuelas es que se va conformando el listado de escuelas que integran de esta red y salen de esta red que entran y salen siendo un espacio dinámico y complejo de gestionar por supuesto y desde ya en esta red participan además de la universidad católica cerca de 60 instituciones que tienen nivel inicial primario y secundario sobre todo están ubicadas en la ciudad de Buenos Aires pero también en la provincia de Buenos Aires y en otras regiones del país y ahí pueden ver una descripción rápida sintética y numérica del tipo de gestión de las instituciones que integran esta red si son confesionales o no la localización geográfica y la cantidad de integrantes que acuden y que forman parte de este espacio tan rico de trabajo y de parte de la universidad un equipo de gestión integrado por la dirección del departamento el programa de servicios educativos las prácticas la coordinación de red y todos los docentes del departamento de educación que participan ocasionalmente en talleres que son nuestras actividades claves y de las cuales ahora les voy a compartir para ingresar las escuelas a la red firman un formulario de adhesión donde tienen ciertos compromisos y la universidad también asume ciertos compromisos ese es nuestro pacto nuestra hoja de ruta que vamos monitoreando a lo largo del tiempo tres grandes etapas en esta historia en esta historia de la red desde el 2014 hasta hoy en el 2014 y 2016 toda una etapa de creación de condiciones y de viabilidad por eso le llamamos inicial iniciar del 2017 al 2020 implementar testear validar y registrar todo lo que vamos haciendo y a partir de este año y en adelante seguir realizando las actividades que hacemos pero también generando cada vez más conocimiento y transfiriéndolo al sistema educativo en su conjunto y a las escuelas en particular las cuatro grandes líneas de acción que traccionan estos objetivos que les presenté hace un ratito son creación y consolidación de la red siempre sensibilización difusión viabilidad factibilidad punto B transferencia y consolidación del modelo A y E desde el vínculo universidad escuelas punto C registro y sistematización y punto D asesoría y consultoría yo solo me voy a concentrar ahora un poquito más en el punto B para contarles cómo es esta transferencia y consolidación del modelo porque cuando hablamos de transferencia estamos diciendo que la universidad produce un marco epistémico pedagógico y didáctico pero que lo consolida lo valida lo mejora en el vínculo y en el diálogo con las escuelas nosotros presentamos en la red de un trabajo bianual con las escuelas en el año uno el foco temático es la gestión de la innovación institucional con dos grandes acciones en los dos cuatrimestres del año uno auto evaluación formulación de problemas y objetivos y diseño de un plan de innovación año dos el foco temático es planificación gestión y evaluación de experiencias de aprendizaje inclusivo y efectivo con toda una serie de componentes que forman parte de una estructura de planificación que se pone en ejercicio como dice allí ustedes lo ven en la parte derecha digamos de la slide abajo con dos grandes ejes en los dos cuatrimestres planificación de experiencias e implementación y retroalimentación en los talleres de la red de esas experiencias y si alguna institución quiere en el año uno trabajar planificación lo puede hacer y en el año dos trabajar gestión también algunos ejemplos y evidencias para ir compartiendo cómo esta transferencia y esta consolidación de este modelo se va haciendo y va nutriendo las prácticas de los estudiantes de formación docente pero también el desempeño docente y la gestión directiva de las escuelas estos son algunas de las dimensiones e indicadores que trabajamos en la red de una escuela más tradicional de una escuela innovadora estos son ejemplos de cómo las escuelas trabajan con fichas muy específicas el año uno la gestión de la innovación autoevaluación y elaboración de problemas este es otro ejemplo del trabajo del año uno que es retroalimentado en talleres hacemos seis talleres en el año tres en la primera parte tres en la segunda con una agenda muy clara con fechas muy claras con una carga horaria muy específica con temas muy pautados y con tarea para el hogar o tarea entre taller y taller que se trae al taller que se retroalimenta y que mejora estos son ejemplos de esos procesos miren que interesante esta es una nube de palabras que armamos en uno de los últimos talleres de este año que fue en el mes de marzo donde gestionar una innovación institucional inclusive efectiva dice las escuelas es retroalimentar poner el foco en la enseñanza en lo inclusivo en la interacción en los logros en la mejora ahora vamos al aula año dos estos son algunos hay muchísimos más indicadores que nosotros les invitamos a las escuelas a mirar para consolidar con ellos y para que ellos trabajen internamente acerca de los procesos de enseñanza y aprendizaje el niño se ve como un adulto pequeño o se consideran diferentes etapas y edades que marcan rasgos diferentes todo esto invita a la escuela a pensarse año dos el foco está no solo en la planificación de las experiencias sino en su puesta en práctica y miren cómo una escuela que gestiona de forma inclusiva y efectiva y cuyos directivos y sobre todo docentes realizan experiencias de aprendizaje inclusivo y efectivo está mucho mejor preparada para garantizar el derecho a la educación pero también para hacer un acompañamiento del estudiante de formación docente este es un ejemplo de planificación de experiencias de aprendizaje inclusivo y efectivo entre escuelas lo que ustedes ven en la slide que están mirando del lado izquierdo y del lado derecho una retroalimentación que se le hace a esa planificación así trabajamos en la red produciendo retroalimentando poniendo en práctica y encontrándonos y ya para ir cerrando los ejemplos y dar paso a la última parte de la presentación para después dialogar con ustedes un momento si están de acuerdo les voy a compartir entusiasmos preocupaciones y preguntas de diálogos que en estos talleres se dan entre directivos y docentes de la escuela de las escuelas de la red y estudiantes de formación docente de la universidad católica argentina miren que interesante como en el entusiasmo se vinculan en el aprender de un lado tenemos los estudiantes de la residencia que les entusiasma en este momento y del otro lado directivos y docentes cuáles son las preguntas el cómo siempre la pregunta que hacemos los docentes es cómo se hace cómo hacerlo de qué manera mejorar lo que estamos haciendo para lograr el objetivo que queremos eso se pregunta a los estudiantes de formación docente eso se pregunta a los directivos y docentes y si la pregunta es importante también la búsqueda de respuesta es importante por eso las preocupaciones tienen que ver con eso también los estudiantes se preguntan cómo enseñar mejor eso es lo que les preocupa cuál manera es la más eficaz la más eficiente y los directivos y docentes se preguntan qué es lo que está pasando con la conectividad cómo hacer evaluaciones y retroalimentaciones formativas mucho más potentes cómo intervenir sobre la complejidad de la pandemia dicho lo cual entonces presenté la justificación de la red hablé de los objetivos de la historia de las actividades y de las líneas de acción sobre todo de esta referida a la transferencia pero hay todo un proceso referido al registro y a la sistematización que es muy importante y ahora voy a presentar algunos resultados para ir cerrando la presentación si tuviéramos que pasar línea desde el 2014 hasta ahora decimos que tenemos algunos resultados muy importantes y potentes la conformación y la consolidación de una red que es un grupo heterogéneo de instituciones que es muy difícil gestionar porque son instituciones que permanecen dos o tres años la mayoría pero algunas se entran y salen algunas les es más útil otras menos algunos están en proceso de innovación y otros quieren iniciarlo entonces todo eso forma parte de nuestra gestión por ejemplo cómo capitalizar la experiencia de instituciones que hace muchos años que están pero también valorar la experiencia de las instituciones que entran por eso es un grupo heterogéneo de escuelas y hay que gestionar esa diversidad otro producto la expertise y el saber acerca de cómo gestionar esta red puede sonar un poco orgulloso pero también de alguna manera es una evidencia y una alegría y una evidencia interesante que las escuelas nos comparten y nos dicen esto es útil es pertinente es significativo poner nuestros problemas sobre la mesa a partir de ahí mejorar lo que hacemos e iluminar a la universidad y que la universidad nos traiga su conocimiento y dialogue con nosotros es muy importante ahí tenemos la cantidad de instituciones interesadas la cantidad de formularios de adhesión firmados por las escuelas la cantidad de talleres y la cantidad estimada de participantes pero a esos datos de tipos más cualitativos o cuantitativos le agregamos otros datos que tienen que ver con la enseñanza con el aprendizaje con la formación docente y la formación inicial continua banco de experiencias y datos como gran idea y específicamente sobre el estado de innovación de las instituciones educativas sobre la imagen objetivo y el nivel o el estadio de la innovación nosotros planteamos cuatro estadios para que las instituciones se sitúen primero y a través de las cuales avanzar hasta el último y cómo gestionar esos procesos de innovación fichas de innovación de retroalimentación de datos formularios de adhesión planes de acción para gestionar la innovación y la retroalimentación de esos planes diseño gestión y evaluación de experiencias AIE de planificación de indicadores de innovación mapas georreferenciados de escuelas bueno grabaciones planificaciones un montón de recursos didácticos sobre los talleres que son un eje clave de nuestra actividad de la red y por supuesto que todo el aparato no menor administrativo organizativo y de gestión que nos va construyendo la viabilidad de esta red la viabilidad política la viabilidad pedagógica y la viabilidad organizativa o administrativa ya entonces dando un paso más llegando casi al final de la presentación les dejo también el link de algunas publicaciones que desde la Universidad Católica Argentina hemos realizado junto con la editorial Caperuz que van registrando todo este proceso de innovación y que puede ser muy útil para quienes quieren o deseen profundizar el primer libro que es el que ustedes ven a la izquierda de la pantalla que relata y describe todo el proceso de innovación dentro del Departamento de Educación el segundo libro que tiene que ver con la gestión efectiva de la enseñanza y el tercer libro que tiene que ver con el sistema educativo en su conjunto la supervisión educativa en un mundo cambiante y en este año vamos a editar un nuevo libro que va a referir concretamente a las buenas prácticas AIE en distintas áreas organizacionales y pedagógicas y didácticas del modelo porque el Departamento de Educación se reorganizó en determinadas áreas y coordinaciones una de las cuales es la red que sustentan que soportan que hacen viable todo este trabajo y ahora sí para ir terminando me gustaría invitarlos por un lado a que vayan compartiendo por el chat sus preguntas inquietudes valoraciones los comentarios que ustedes desean realizar y antes de eso quiero terminar con una evidencia que es el fragmento del discurso del testimonio de una directiva de una escuela de la red que dice hace tres años nos unimos a la red de aprendizajes inclusivos y efectivos de la UCA pertenecer a la red nos permitió por un lado conocer nuevas formas de enseñar y aprender desde el enfoque de la enseñanza para la comprensión pero también nos permitió acceder a experiencias de otros colegas y otras instituciones fundamentalmente nos alentó a iniciar un camino hacia la transformación institucional desde la innovación la práctica reflexiva la búsqueda constante de la mejora que acerca cada uno de nuestros alumnos al desarrollo de capacidades necesarias para desarrollar su proyecto de vida somos conscientes de que esto no es sencillo que implica desafiar nuestras prácticas y nuestro saber incomodarnos y sobre todo seguir aprendiendo pero esto es posible en el marco del trabajo de un equipo comprometido y sumamente profesional junto a una red que contiene ofrece oportunidades despiertas inquietudes para seguir avanzando vean como la atracción de la formación docente inicial y continua bajo un modelo epistémico pedagógico y didáctico de innovación supera el vínculo instrumental formación docente inicial formación docente continua hacia un vínculo que comparte visiones objetivos nuevos paradigmas y en ese sentido cierro con esta experiencia que es la siguiente a lo largo de los cuatro años los estudiantes de la formación docente inicial de la universidad católica argentina realizan actividades de auto evaluación y de meta reflexión la última es una entrevista de e-portfolio de portafolio donde muestran todas las evidencias de aprendizaje en estas cinco aptitudes y uno de los integrantes del tribunal de esa entrevista de graduación es un directivo o un docente de la red de escuelas entonces la red de escuelas no solo recibe aporta enriquece confronta dialoga y nos ayuda a seguir caminando de este modo al compartir un marco epistémico pedagógico y didáctico vamos traccionando ¿sí? a que el diseño formal organizacional esos marcos se construyan caminen hacia culturas organizacionales en red innovadoras todo esto tiene mucho detalle mucha complejidad mucho esfuerzo como todos los que estamos acá sabemos si quieren dedicamos los próximos minutos a alguna de esas cosas les dejamos nuestro dato de contacto y agradezco nuevamente la participación y la posibilidad de presentar esta experiencia que tanto nos gusta y tantas emociones nos trae aquí excelente Andrés muy buena presentación y de hecho ya hay un comentario fue Amanda muy interesante y valiosa la presentación se agradece esta mirada y además habla compartido Amanda de la Universidad de Playa Ancha así que para todos los participantes vayan en menos sus preguntas para Andrés para que las pueda responder y así abrimos la conversación Juan Carlos muy buena intervención y una gran mirada para los formadores de profesores bien quizás partí con alguna pregunta Andrés sobre todo cuál es la percepción de los estudiantes de profesorado que tienen de esta red entre la universidad la UCA y los establecimientos educativos lo ven como un valor en su formación cuento una experiencia muy cortita Gilberto sabe que a mí me gusta mucho hablar me gusta mucho hacer también pero me gusta mucho hablar entonces me puedo ir mucho con las experiencias voy a tratar de hacerla muy cortita en algunas unidades curriculares le hace materias o asignaturas ¿sí? los docentes de la universidad trabajan con docentes de la red ¿qué es lo que quiero decir? si en la unidad didáctica de pedagogía o de didáctica se invita a planificar una experiencia una secuencia didáctica los docentes de la universidad católica argentina ponen en contacto y en vínculo a los estudiantes de formación docente con las escuelas entonces le dicen antes de hacer su planificación vaya a la escuela pregúntele al docente pero no solo pregúntele envíele su planificación para que se la retroalimente y el docente de la red que tiene este marco es decir que tiene el marco de las capacidades que tiene el marco de las aptitudes que tiene el marco de la retroalimentación que sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de un desempeño puede hacer una devolución mucho más específica y en ese sentido el estudiante valora muchísimo ¿por qué? porque el estudiante recibe una valoración específica de alguien que conoce el modelo de alguien que conoce el aprendizaje inclusivo y efectivo también le es útil la del docente coformador o el director que no conoce el modelo por supuesto que también le es útil pero en ese sentido Gilberto y todos valoran muchísimo la participación de la red y de hecho en estos últimos años tenemos espacios específicos en los talleres de la red donde dialogan los estudiantes del cuarto año como les mostré hace un ratito en la presentación con directivos y docentes de la red y eso es un material súper interesante muy rico de compartir prácticas y enriquecerse mutuamente en ese sentido Andrés recomiendas hacer listos por ejemplo los modelos formativos de profesores de las universidades o los establecimientos educativos totalmente totalmente el tema es que muchas veces los institutos de formación docente o las universidades que forman docente no tienen necesariamente ese modelo educativo o lo tienen muy en abstracto o lo tienen muy en grandes formulaciones quiero decir acá hay un tema que es muy complejo que creo que todos vamos a compartir que es no todas las instituciones que forman docente tienen un modelo epistémico pedagógico y didáctico acordado y construido no digo que no lo tengan en los hechos lo pueden tener en los hechos todos los institutos de formación docente y las universidades tienen sus proyectos educativos pero eso no es necesariamente un modelo epistémico pedagógico y didáctico para la formación docente entonces me parece que es clave que lo compartan pero previamente hay que construirlo si no está construido esa es una tarea difícil pero posible perfecto y en ese caso Andrés y lo vimos incluso ayer ¿a quién ustedes convencieron en la UCA para avanzar en este modelo? ¿a los académicos? ¿a quiénes? ¿y cómo fue este proceso de convencer? esta pregunta es clave porque da en el clavo no solo de algo que yo compartí sino de algo que Tom dijo hace un ratito que es esto todos los procesos de innovación tienen que pensarse en un doble juego en lo formal en el decreto en la norma en la orientación pero también en lo informal en lo vivido en el sentido en la cultura institucional entonces cuando hablamos de lo formal de la regla tenemos que convencer a los actores que toman las decisiones en el caso de la universidad católica argentina como se mostraba en el video esto surge a raíz del rector que la universidad católica argentina el rector le pide al departamento de educación que indague un nuevo modelo de formación docente porque la conferencia episcopal argentina y una serie de colegios católicos le piden a la universidad que vuelva a formar maestros contamos con ese proceso a favor pero por otro lado la viabilidad hay que irla construyendo en el tiempo porque como decía hace un rastito Tom si la decana si la decana si la decana se sabe mucho sobre ella políticamente y nosotros de convencerla esa viabilidad política no la tenemos entonces hay que construir la viabilidad con las autoridades porque son las personas que están ahí para tomar decisiones y a su vez hay que construir la viabilidad de sentido de propósito también con esos actores y con todos hacia adentro y hacia afuera y no pensar que la viabilidad se construye en un solo momento ni con un solo actor en un marco complejo y estratégico la viabilidad se construye en el tiempo y eso tiene su correlato con la sustentabilidad de los proyectos que es lo que quiero decir y cierro que el proyecto no depende de una persona cuando hablamos de equipos hay más chances de que la sustentabilidad en el tiempo valga la redundancia se sostenga si depende de una sola persona y lo sabemos bien los que estamos en educación se fue esa persona y se terminó el proyecto bien excelente bien Víctor te da las gracias por la presentación y en el estudio de la hora yo creo que vamos a dar fin vamos a finalizar el taller y bueno ya con este taller ya hemos llegado al final del seminario internacional de formación inicial docente y queremos agradecer su participación en esta actividad académica esperando obviamente que todos los conocimientos entregados puedan ser de contribución en el ámbito educacional dos puntos importantes enviaremos por el chat la encuesta de satisfacción de este evento y para cerrar el seminario dejo con ustedes a Nancy Lepe quien es la coordinadora académica del proyecto FIT y quien lidera este proyecto junto a nuestra vicerectora académica Maricalme Arur Nancy muy bien muchas gracias Gilberto muchas gracias invitados y participantes la verdad es que en estas dos jornadas de este seminario internacional que nos hemos atrevido a organizar y a desarrollar para ustedes denominado innovación y jornadas perdón y mejora en la formación práctica de la formación inicial docente hemos escuchado y compartido ideas y preguntas en torno a prácticas centrales a lo que nos gusta nos gustaría hacer más o nos gustaría hacer menos los procesos de práctica cómo hacer prácticas integradoras integradas y colaborativas cómo ponemos al centro lo que de verdad es necesario que aprendan en la formación inicial docente cómo generamos comunidades de aprendizaje para muchas de estas preguntas nuestros invitados han esbozado algunas ideas y dado algunas aproximaciones pero la verdad es que es necesario seguir trabajando colaborativamente no solo los académicos por un lado sino que los docentes del sistema escolar por otro la verdad es que necesitamos trabajar conjuntamente académicos profesores del sistema escolar y estudiantes de pedagogía para que efectivamente podamos mejorar esta respuesta y más que nuestra respuesta mejorar la calidad de la formación inicial docente como proyecto FIT de la Universidad Católica tenemos como eslogan y foco aprender a enseñar innovar y servir este seminario así como todas las acciones que desarrollamos como proyecto tienen ese foco en nuestra línea curricular en nuestra línea de práctica y en nuestra línea de investigación queremos avanzar a cómo aprender a enseñar a innovar y servir y en ese sentido agradecemos a los invitados haber aceptado nuestra convocatoria y estar aquí presente agradecemos al doctor Tom Russell de Canadá agradecemos a la doctora Sharon Feynman de Estados Unidos agradecemos al doctor Agustín Aduriz de Argentina al doctor Carlos Marcelo de España al doctor Andrés Peregali de Argentina a la doctora Carolina Irmas de Chile y al doctor Rodrigo Fuentealba también de Chile les agradecemos a todos haber compartido su experiencia los invitamos a todos a seguir en esta comunidad de aprendizaje a seguir en contacto para ir mejorando la formación inicial docente agradecemos a los que generaron el diálogo que son los participantes a los que hicieron las preguntas a los que hicieron los comentarios que pusieron en encrucijada a los invitados también porque no necesariamente para todos se tiene respuesta pero en definitiva eso genera el debate y genera la reflexión así que de verdad agradecemos a todas a todos haber aceptado la invitación y estar aquí y tomarse el tiempo para compartir muchas gracias a todas y a todas y nos vemos muy prontamente muchas gracias a ustedes muchas gracias Nancy muchas gracias a todos les queremos invitar ahora a que puedan activar su cámara los expositores los anfitriones y los integrantes del equipo para poder obtener una fotografía entonces si pueden encender sus cámaras por favor para esto y vamos a tomar una fotografía desde ya quiero invitarlos a que puedan seguir las redes sociales del proyecto en Instagram y también en fanpage como proyecto Universidad Católica del Maule ahí ya estoy viendo algunas personas me faltan algunos vamos a esperar un minutito más yo mientras tanto voy a tomar algunas fotografías y vamos a compartir Gilberto te ves tú ahora como en pantalla principal sí tienes que cambiar arriba la vista vista de la alegría perfecto sí gracias entonces aquí estoy ya super eso es bueno agradecerles a todos entonces y de esta manera ya estamos finalizando este este seminario internacional muchas gracias a todos muchas gracias estén muy bien muchísimas gracias un abrazo grande hasta pronto pronto muchas gracias nosotros nos quedamos cinco minutos mientras los espectadores empiezan a salir un frawa y Das las pues Gracias. Bueno, mientras tanto voy a contarles que hay bastantes saludos que han llegado a través del chat, ustedes ahí los pueden ir mirando, muchas gracias por las jornadas, felicidades por la organización, muchas gracias a todos los panelistas, he aprendido mucho en cada una de las ponencias, saludos desde El Salvador. Muchas gracias por cada una de las experiencias compartidas, sin duda que enriquecen nuestra labor, y bueno, siguen los agradecimientos, muchísimas gracias, un gran seminario, una instancia más, más que provechosa para aprender. Y ahí siguen otros comentarios más. Perfecto, ahí están cinco espectadores, cuatro. Bien, perfecto, ya estamos solamente los panelistas en la reunión, y bueno, darle las gracias a ustedes. Y bueno, salió todo bien. Sí, salió todo muy bien. Ustedes deben saber muy bien que para los organizadores esto es de máxima preocupación, sobre todo en estas circunstancias en línea donde la conexión y todo puede en algún minuto fallar. Teníamos plan A, plan B, plan C, perdón, de quién hablaba, de quién conectaba y todo ese tipo de situaciones. La verdad es que tuvimos un apoyo técnico impecable de una empresa que nos acompañó en esta tarea. Así que, ya de ayer estábamos un poco más tranquilos con Gilberto, porque había caminado todo bien la primera jornada. Así que, pero siempre está la tensión de que algo puede no conectar bien y no funcionar apropiadamente. Así que, bien, muchas gracias a Agustín, Andrés, no sé si Carlos, Marcelo estará por ahí, pero lo veo ahí conectado. A nuestro Rodrigo Fuentealba, ahí está Gonzalo, que es del equipo cierto técnico. Carolina, no sé si estará por ahí Carolina Inmas. Muchas gracias por atender nuestra invitación, por darse el tiempo, por generar espacio en sus agendas para compartir con nosotros sus ideas, su expertise respecto de sus materias. La verdad es que tenemos muchísimos buenos comentarios respecto de cada una de las participaciones y los aportes que ella significa a este proceso de formación inicial docente. Así que, estamos muy agradecidos de lo impecable del evento, al soporte técnico, y de lo impecable de vuestras presentaciones y colaboraciones para nuestro evento. Así que, les dejo la palabra si quieren compartir alguna idea. Por mi parte, como puse en el chat, felicitaciones a la organización y agradecimiento por la invitación. Un abrazo muy grande a las colegas, los colegas que presentaron en estos dos días. Gracias, Agustín. Gracias, Agustín. Yo quiero dar las gracias a nombre de Carolina y el mío, por la oportunidad, por el espacio que la Católica del Maule ha generado, para conocernos, ver, disfrutar, ver las sintonías con, por ejemplo, con Andrés o con Agustín en sus presentaciones, respecto a las distintas aristas que abordamos, con que abordamos los temas. Yo creo que no es fácil, y eso lo destaco de la organización, reunir a actores tan diversos, pero sin perder de vista el foco central del evento. Eso es un tremendo mérito, porque no es algo fácil de lograr. Felicitaciones. Muchas gracias. Esperamos, Rodrigo, que estemos en contacto, estamos tan cerca, pero tan lejos, pero ahora estamos cerca de todo, esto es lo bonito de la pandemia, esta es la parte bonita de la pandemia, que ahora estamos cerca de todos, da lo mismo que está en Argentina, en España, en Europa, en cualquier parte, ahora estamos cerca, antes lo sentíamos lejos y lo sentíamos una barrera, ahora ya no es más una barrera y eso lo generó la pandemia, es una situación difícil, incómoda, lo generó, generó esta posibilidad de estar más cerca y de agendar un día y conversar, tan simple como eso es ahora, y antes de generar pasajes de avión y un montón de cosas que complicaban, pero ya no es así, es que tiene un lado amable también esta situación. Para no quitarles más... Perdón, Gilberto, perdón. El lado negativo es que si hubiésemos estado presencial, nos hicimos que todos almozarnos. Bueno, se perdió el pico Sauer, se perdió, no sé, que a cada uno le agrade el filete o lo que sea que les agrade, pero bien, ya habrá tiempo para aquello. Pero lo bonito es que igual podemos estar cerca, si en definitiva la tecnología no nos aísla. Exactamente. Sí, ahí una cosita cortita también, agradecer mucho la organización y la gestión, porque como decía Nancy, yo creo que la mayoría hemos estado o estamos en los dos lados del mostrador, a veces más de un lado, a veces más del otro, y sabemos lo complejo que es y lo difícil, así que felicitaciones, salió todo muy bien, y solamente dejo planteada la posibilidad, seguramente ustedes ya lo pensaron, de si armar algún documento, actas, no sé, quizás no sea ese el formato, quizás ya lo pensaron, en fin. Hoy tenemos todo grabado y es mucho más fácil, y está buenísimo, y también, pero bueno, quizás también pueda servir como idea. Pero gracias y felicitaciones. Andrés, ahí aprovechando, tomar un minuto más nada más, tenemos pensado un libro del proyecto, pero sin embargo, si ustedes se animan a hacer resumen, podemos publicar algo de su ponencia, si se animan a comprometerse con eso, y podemos publicar algo, alguna memoria o algo así, o algún resumen para algún artículo, digamos, con vuestras presentaciones, y con vuestra autoría, por supuesto. Como proyecto donde hemos pensado un libro. Ahí también, digamos, una cosa que se puede hacer, pero bueno, esto ya, después habrá que evaluarlo, después el lunes, o el martes, o el miércoles, se puede transcribir también las presentaciones, para que la misma presentación y transformarlo en actas, bueno, no sé, para un poquito más descansado. Mirar, darle una vuelta, sí, pero gracias por generar la idea, la inquietud, a lo menos. Pues muy bien, muchas gracias a todos. ¿Te quiero sumar? Sí, por favor, no te veo... Ahí está. Por acá, contigo, aquí estoy. Ahí está. Un saludo, un abrazo a los colegas que expusieron hoy día, mucho tiempo que no veía a Rodrigo, nos encontramos en algún momento en otra universidad en Santiago, cuando trabajaba por allá. Así que, un gusto, Rodrigo, volver a verte. Bueno, con André ya hemos conversado harto, y con Agustín, ayer muy interesante también su ponencia, que generó hartos comentarios con algunos colegas de ciencias. Así que yo voy a escuchar a Carlos Marcelo, es cierto, a Tom Russell, Charon, bueno, creo que logramos en nuestra universidad, que es regional, que también es importante decirlo, en un país tan centralista como el nuestro, lograr levantar un seminario de esta calidad, con presentaciones tan sólidas a nivel internacional, que obviamente, junto con toda la gente que se vio involucrada y beneficiada, que fueron los que se inscribieron, Gilberto nos decía, trescientos cincuenta y tantos inscritos de distintos continentes, de tres continentes, no es un tema menor, ¿ya? Y a nivel nacional, después nos entregará los detalles ya de cuántas universidades tuvimos presencia, pero fue, en términos de convocatoria, muy exitoso. Y ese éxito estuvo acompañado también por la calidad de la presentación de ustedes, así que agradecerles como un cargador, en este caso, de la línea de prácticas que recibió muchos insumos con los cuales reflexionar internamente. Así que, les mando un abrazo y muchas gracias y me quedo con la sonrisa, la satisfacción de que logramos desde este proyecto FEED levantar un seminario muy, muy importante. Y mención aparte y está todo el equipo técnico que está detrás también, que quizás no se ven estas imágenes, pero bien sabemos cuán difícil es trabajar en esta área. Así que, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos entonces, que estén muy bien. Nos despedimos ahora. Chao. Chao. Bien, chao. Y menos mal que ayer empataron en Argentina y Chile. Sí, bien. Sí, bien. Qué genial. No, nada que discutir. Vamos bien. Chao, tarion. Chao. Chao. Chao, chao. Chao. Gracias